Bueno, chavales, pues como veis en el título, el AC Milan, que era un jugador que juega actualmente en el Estela Roja, es un jugador delante del centro serbio de 18 años, que juega, como he dicho, en el Estela Roja, de Serbia, un millón y medio de valor de mercado, y se llama nada más y nada menos que Marco Lazzetic. Entonces me diréis quién es Marco Lazzetic, es un jugador de ese club, como he dicho anteriormente, y bueno, esta temporada juega un total de 21 partidos, marcando 7 goles, y bueno, vamos a buscar un poco por encima la certificación de la Serie A, para ver los goles a favor, mira, los goles a favor del Milan son 47 goles a favor, con lo cual está muy bien, pero sí que es verdad que a lo mejor ya les hace falta una referencia joven, sobre todo, sí que es verdad que está Rafael Leao, que también no es nada malo tampoco, pero creo que ya que Ibrahimovic ya tiene 40 años, y no va a durar siempre, más tarde o más temprano se acabará retirando, y bueno, yo creo que ya el Milan, yo creo que la política de fichajes del Milan, en el sentido de fichar jóvenes, yo creo que ya debería de planteárselo más y tenerlo más en cuenta, de cara al futuro sobre todo. Y bueno, yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os dejaré en la descripción un vídeo sobre el jugador, para que valoréis qué os parece, y sobre todo para el estilo de esta liga italiana, y bueno, dejadme un like y nos vemos en la próxima. Chao.